Hicimos el video sobre la fruta que más adelgaza. Si te perdiste ese video no te preocupes, te dejo el link en la descripción y también en pantalla al final de este video. Te hablamos sobre la naringenina, te hablamos sobre las catequinas y cómo estos químicos, son fitoquímicos, químicos que producen las plantas, tienen efectos increíbles en la resistencia a la insulina, control de glucosa, aceleran tu ritmo metabólico basal y te ayudan en diferentes formas a lograr tu meta de adelgazar o perder grasa. Realmente ese video estuvo increíble porque analizamos un cuadro con los mecanismos de ciertas frutas que son anti-obesidad y también había el cuadro con mecanismos que son pro-obesidad. Así que en serio tienes que ver ese video porque estaba fantástico. En ese video también te preguntamos si te gustaría ver una receta de batido o una receta de postre y la gran mayoría de ustedes nos dijeron que un batido. Así que como siempre aquí está. ¿Tú pides? ¿Nosotros? Se lo damos. Nosotros te lo damos, así es. Bueno, como Adrián les había mencionado, ciertas frutas te van a ayudar para la pérdida de peso, pero este batido no va a ser solamente con frutas. Vamos a tener nuestro aporte de grasa, la proteína también que te va a ayudar para la ansiedad y otro ingrediente más que lo habíamos hablado hace un video atrás que es sobre la cacsaicina. Sí, pero no le das spoiler. Todo esto, ya sabes, trabaja en conjunto, hace una sinergia para que los efectos se vean potenciados. A lo largo del video te vamos a decir cómo vas a tomar este batido para ver los mejores resultados en tu plan de pérdida de grasa. ¿Has podido ver los resultados con tus propios ojos? ¿Has escuchado testimonio tras testimonio? Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo sano. Para mí es magnífico sentirme con más fuerza, verme un poco más definido y mantener el peso, o sea, yo lo encuentro fantástico. La energía la sentí mejor, estaba sintiendo más alerta, me estaba sintiendo menos inflamada, me estaba sintiendo más activa. Les agradezco porque ahora está sano, está bien, su corazón está perfecto, que antes no lo estaba y realmente les agradezco que me hayan devuelto al hombre con el que me casé, que estaba tan sano y tan maravilloso. Para este punto a lo largo del canal ya son cientos de personas que han podido contar su experiencia en la que no solo han bajado de peso, eliminado a la barriga, tonificado, sino que también se sienten mejor con ellos mismos, tienen más energía, su salud está como nunca, sus mejores días están por delante. Y yo sé que tú también quieres eso para ti y es totalmente posible. Así que vamos a extender la promoción justamente hasta fin de mes, no, mejor aún, hasta el 1 del siguiente mes. Tienes hasta el 1 de junio para poder inscribirte al paquete de 6 citas que por última vez va a estar en 250 dólares. Esto es una inversión, esto no es un gasto, es una inversión para tu salud, para sentirte mejor y lo vas a poder lograr con nuestra asesoría. Te dejo el like en la descripción, no pierdas esta oportunidad porque después que acabe esta promoción, nunca más estará en ese precio. Te veo en nuestras asesorías. Empecemos con la receta y nuestro primer ingrediente va a ser la leche de coco. Como les hemos indicado al principio, la fuente de grasa, tenemos la leche de coco. Leche de coco, tiene aceite de coco, el aceite de coco, ya hemos hablado bastante sobre eso y saber sobre sus propiedades. El siguiente ingrediente son las fresas o frutillas que tienen catequinas. Hay diferentes frutas, como por ejemplo las moras y los arándanos que también tienen catequinas, pero las fresas te ofrecen una cantidad más completa de ellas. Y las catequinas te ayudan a reducir inflamación y lo más importante en esta receta, te ayudan a oxidar grasa corporal. Entonces por eso las vamos a utilizar. Aquí vamos a hacer para dos porciones, así que yo tengo 120 gramos de fresas. Ahora vamos con la toronja o pomelo. ¿Tú sabes que le decían pomelo también a esta...? No, la verdad que no. Yo me enteré que esto le decían pomelo en otros países porque a Nicolás le gustó jugar un juego que se llama Plans vs Zombies Garden Warfare. Y hay un personaje que es un toronja. Le decía la toronja, le decía, no papi, se llama pomelo. Se llama pomelo. ¿Por qué se llama pomelo? Porque así le dicen en otros países. Entonces, este aquí, ¿qué es lo que tiene? Tiene naringenina. La naringenina también te ayuda a movilizar y oxidar así los brazos, pero sobre todo, y esto me pareció fantástico, aumenta el ritmo metabólico basal, aumenta la tasa metabólica. Es decir, te ayuda a quemar más calorías estando en reposo. Así que cumple estas dos funciones. Y además, ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. Si eres más sensible a la insulina, eso quiere decir que hay menos insulina flotando y la insulina es una hormona de almacenamiento. Si comes algo de carbohidratos, se eleva la glucosa. Se eleva la insulina, manda los nutrientes a las células, especialmente las células del músculo, y hay menos oportunidad de que se almacene como grasa corporal. Así es que esta fruta te va a dar todos estos beneficios y por eso la vamos a incluir en esta receta. Si estás en una dieta cetogénica, para que puedas tomar esto, si quieres, todos los días, lo que vas a hacer es servirte una cuarta parte de una toronja o pomelo grande, que equivale a un pomelo mediano o pequeño. Si es que te sirves más de esta porción, vas a tener que reducir los carbohidratos de los vegetales en otras comidas, lo cual realmente no te recomiendo. Ahora recuerda que salir de cetosis no es el fin del mundo, es más, yo lo recomiendo que se haga de vez en cuando para que obtengas una flexibilidad metabólica, pero bueno, eso es un tema extenso para otro video. En este caso, para aprovechar toda la fruta en sí, la fibra, vamos a sacar solamente esta parte de la cáscara, como que si fuera una mandarina. Si le pones el jugo, igual tienes los beneficios que mencionamos hace un momento, pero si le pones la fibra, vas a tener más saciedad. Y ayuda también para las personas con extrañimiento. Ah, claro, definitivamente. Y si estás en una dieta baja en carbohidratos, con una dieta cetogénica, tener esta fibra adicional también te va a ayudar a ir al baño. Ahorita estamos poniendo media toronja, porque la otra media toronja me la voy a comer yo, con el siguiente ingrediente. Nosotros ya hemos utilizado antes pimienta cayena porque tiene capsaicina, es uno de los alimentos con más nivel de capsaicina, que al igual que la toronja, incrementan la tasa metabólica, el ritmo metabólico basal, incluso en mayor nivel. Definitivamente tú sientes la capsaicina, empiezas a generar calor, empiezas a sudar, así es que es bastante poderosa. En este caso, lo que voy a hacer es no utilizar cayena, aunque podríamos. Pero el otro día hice la prueba poniendo tajín, porque me trajeron tajín de México. Yo no había probado esto antes y me pareció fantástico. ¿Sabes qué tiene? Picante. Pero ¿cuáles son los ingredientes? No, en sí no lo he revisado, porque tiene picante. Tiene chile picante, tiene sal marina y tiene limón deshidratado. Entonces este producto es súper bueno y tiene silicio además. Prácticamente es natural. Sí, es totalmente natural. Así es que la persona que me regaló esto, le pregunté cómo se utilizaba, porque yo le estaba poniendo normalmente como utilizo la pimienta cayena. Y me dijo, no, esto tú lo puedes poner en las frutas. Y yo no había probado nunca esto. ¿Tú has probado? ¿Quieres probar? Prueba, prueba, te juro que no es muy picante. Es picante. Es picante, pero no es muy picante. ¿Para ti? Solo prueba un poco. Prále. Aguanta hielo. Un poquito nomás. Ahí está bien. Es muy poco, pero bueno, para probar. Ahí está. Para mí es mucho. Ahí te trajimos el vaso de agua, por si acaso lo necesites. Por ese poquito no te va a picar nada. Qué exagerado. Para mí sí. A nuestros amigos mexicanos, que tenemos un montón de personas de México viéndonos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto lo sienten picante o no lo sienten picante? Cuéntenos en los comentarios. Y por cierto, excelente producto. No me picó. ¿No te picó? No. ¿Pero sentiste algo diferente en sabor o igual? Siente como algo como que saladito. Ajá. Capaz que es la toronja. Es por la fruta, es por el dulce de la fruta, que no se siente el picante. Es más, a esta receta le vamos a poner bastante. Porque la cantidad que necesita de calcesina, así que vamos a poner una cucharadita. Yo ya hice la prueba, ni siquiera lo vas a sentir. Si estás tomando algún medicamento que tiene una interacción con la toronja, o simplemente si no te gusta la toronja, puedes cambiarla con mandarina o cambiarla con limón, que también tienen naringenina, pero en una menor cantidad. Bueno, yo sí quiero probar. Las personas que escribieron que no podían comer picante o son como yo, en verdad esto no es que pica. Es un sabor saladito. Bueno, combinado con la toronja no me picó, pero quizás en otras comidas así, quizás pica un poquito más. Lo probé con maracuyá, passion fruit, lo probé con manzana, lo probé con frutilla, con toronja. ¿No lo probé con mango? No, pero quiero probarlo con mango. O con grosella. Ajá. Esos cítricos. Sí. Va a combinar perfecto porque es saladito. Casi no es picante, pero igual tienes el beneficio de ello. Así es que vamos a ponerle una cucharadita. El siguiente ingrediente lo puedes obviar, pero no te recomiendo que lo obvien en esta receta. Porque la forma en la que vas a utilizar esto es como un reemplazo de comida. Y para que tú puedas reemplazar una comida con un batido, tienes que tener los nutrientes necesarios para lograr esto. Ya tienes algo de grasa, tienes algo de carbohidratos, y fibrosos en su mayoría iguales bajan carbohidratos, por eso te decía que si puedes utilizarlo en una dieta cetogénica, con una dieta baja en carbohidratos. Pero te falta la proteína. Si no pones proteína, te faltan los aminoácidos. Con los aminoácidos se construyen músculos, piel, órganos, principalmente. Aparte le da un buen sabor. Es más, lo puedo usar como post-entrenamiento. Claro, podrías utilizar esto como post-entrenamiento. Si estás en un plan nutricional como nosotros, y tienes cualquiera de nuestros programas, esto te va a representar una porción de proteína, media porción de grasa, y media porción de carbohidrato. Si en tu plan no tienes una porción de carbohidrato detallada como tal, reemplazas los vegetales, que es la parte fibrosa de tu plan, por este batido, y te va a funcionar perfectamente bien. Si tú no tienes tu plan nutricional aún, puedes ir a ver en diepes.com slash test, tomar el test y descargar el programa adecuado para ti. 30 gramos de proteína, en este caso hemos utilizado proteína isomix, que si estás adecuado la puedes encontrar en planeta.dc, te dejo el link en la descripción. Si no le pones proteína, puedes utilizar estevia en polvo, perdón, puedes utilizar estevia líquida, puedes utilizar estevia líquida para endulzarla. ¿Vas a poner estevia o no? No, ya con la proteína suficiente. ¿Qué? ¿Qué? A ver, me trajo una culpa. Salió bastante. Sí. Es un mosquito por ahí que también quiere bajar de peso. Sí, un mosquito que quiere bajar de peso, o una mosca que se quiere hacer mosquito quizá. Y la regada de la semana. No se ve. Te voy a poner un poco. ¿Tienes más ahí? Sí, que voy a estar tomando de aquí. Mira, hasta se ve bonito como decoración. Bueno, lo deimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra y ahí le ponemos así más. ¿Y si le ponemos esto? Tú me quieres matar. Ya, ahí queda lindo. A ver, vamos a probar. Según tú, no es picante, entonces voy a probar. ¿Ya? Tiene sabor dulcecito de la proteína, no es picante, y tiene igual ese sabor un poquito así de la toronja. Ajá. Que con... Con el saladito y el dulce y el picante. Es una mezcla, en verdad. Muy buena, muy buena. Delicioso. El otro día, me preguntaban que, ¿cómo hacemos para idear todas estas recetas? Y tenemos una trampa. La trampa es que tenemos dos libros de recetas. Uno es el libro Yo Fit, y el otro es el libro Keto Good Food. Así es que, si eres nuevo, probablemente no sabías eso, pero tenemos esos libros de recetas. Sacamos ideas de ahí, siempre estamos ideando cosas nuevas. Si te interesa, te dejo el link en la descripción. Y recuerda que este batido, no es algo que simplemente te lo tomas, no haces nada más, y empiezas a bajar de peso. Lo que puedes hacer es reemplazar alguna comida, muy alta en calorías. Si es que no quieres cambiar todo tu plan nutricional por esto, si tienes un plan nutricional bien estructurado, síguelo de acuerdo a lo que te hemos enviado o te has descargado a nuestra página, e incluyelo como te indicamos hace un momento. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuál es la fruta que más adelgaza, haz clic aquí. Aquí. Si quieres suscribirte al canal, haz clic acá. No olvides que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!